Y hoy está hablando fuerte contra la iglesia que está viviendo apariencia de piedad Que habla mucho pero hace poco, que se ve blanca y se ve sin mancha Pero la mancha está por dentro Alguien tiene que ser libre, alguien tiene que ser sanado en el nombre de Jesús Alguien tiene que ser restaurado, alguien tiene que vivir para la gloria de tu nombre Dice tu palabra, si ustedes comen o beben o hacen otra cosa Háganlo para la gloria de Dios y no para los hombres Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús Bienvenido a CDR Cápsula de Restauración Este es tu canal que transmite palabra de Dios De martes a sábado Estamos transmitiendo palabra de Dios Así que estate pendiente porque la palabra de Dios está corriendo Y siendo glorificada desde aquí Desde San Francisco de Macorís para todo el país y el mundo Damos gloria a Dios por esta preciosa oportunidad Que nos brinda de transmitir su palabra Y si tú no te has suscrito te invitamos a hacerlo Con el fin de que la palabra de Dios llegue a tu corazón Oh gloria a Dios damos en esta hora por esta gran oportunidad Hoy en tu programa buenas noticias Tenemos una buena noticia y para ello vamos a leer la palabra de Dios en esta oportunidad En el evangelio según Mateo capítulo 23 Vamos allí a la palabra de Dios en esta preciosa hora El versículo 5 y el versículo 6 y unos cuantos versículos más Estaremos leyendo Damos gloria a Dios una vez más Por la oportunidad de llegar a tu vida con el mensaje de su palabra Yo creo que cuando la palabra de Dios es predicada Y alguien crea esta palabra Pues produce algo extraordinario Y el poder de Dios entra en esa vida que cree Y las vidas son tocadas por el poder del Espíritu Santo Al nombre de Cristo damos toda gloria Por todo lo que Él hace en todo aquel que cree Mateo 23 versículos 5 y 6 Vamos a leer también el 25 al 27 Desde el 25 al 27 del capítulo 23 Leemos la palabra de Dios en esta hora En el nombre poderoso de Jesús Amén Dice así Antes Hacen todas sus obras Para ser vistos por los hombres Pues ensanchan sus filacterias Y extienden los flecos de sus mantos Y aman los primeros asientos en la cena Y las primeras sillas en la sinagoga Dice el versículo 25 Vamos a leer el 25 hasta el 27 Dice de la siguiente manera Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas Porque limpiáis lo de fuera del vaso Y del plato Pero por dentro estáis lleno de robo Y de injusticia Fariseo ciego Limpia primero lo de dentro del vaso Y del plato Para que también lo de afuera Sea limpio Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas Porque soy semejante A sepulcro blanqueado Damos gloria a Dios Por esta preciosa palabra Que hemos leído en esta hora Para transmitir esta buena noticia Desde CDR Dejando una vida de apariencia Ese es el tema Que vamos a estar transmitiendo En los próximos minutos Dejando una vida de apariencia Algo que impacta mi ser Mi corazón Y es como hoy en día Aunque esto no es nada nuevo Porque esto es un asunto Del corazón caído del hombre Pero como hoy en día La gente depende de los esquemas Y de los estereotipos En su vida Y ven una vida parametrizada Por su alrededor Hoy en día Hay muchas cosas Que se esconden Detrás de la vida De la persona Hay muchas cosas Que se están presentando Pero que no necesariamente Son Las vidas Y los tipos de vida Que la gente tiene En lo oculto O en lo secreto Hay muchas personas Que en público Pues presentan una cosa Pero en el secreto O a solas Son otras cosas Bendito sea Dios Hay algo De esto Que va destruyendo El corazón de la gente Y creo que es Una de las razones principales Por la cual Transmitir esta palabra Que la apariencia Que la hipocresía Destruye los corazones Más cuando esta apariencia No es para tapar un mal Simplemente Sino para tapar una tristeza Para tapar un dolor Para esconder cosas Que de por sí Ya están destruyendo Esa vida Y se presentan De otras maneras Hay muchos ambientes Donde se viven Vidas de apariencia Y todos nosotros En una área De nuestra vida Pues hemos caído En lo que es El vivir De las cosas Que se ven O de las cosas Que se presentan De las apariencias Si usted busca La palabra apariencia En el diccionario Le va Va a encontrar Que la palabra apariencia En una de sus vertientes Significa Cosas que se ven Pero que no son La realidad De lo que se ven Significan Cosas que se presentan De una manera Para ser más específico Para ser más específico Esta palabra Tengo el significado Guardado aquí Porque impacta bastante Lo que significa La palabra apariencia Basado en que Mucha gente Hoy Ha caído En una vida De apariencia Apariencia Son las características O conjuntos De características Que parece poseer Una persona O cosa Pero Que en realidad No tienen Aquí Nos detenemos Un momento Porque Nuestras vidas Necesitan Esencia Nuestra vida Necesitan Ser vida Íntegra Necesitan Una realidad Por la cual vivir Porque si no Nosotros no estamos Viviendo Oh gloria Dios Sino que Nos estamos Encondiendo Detrás De una pantalla Detrás De un Estereotipo Detrás De un Patrón Pero que No estamos Viviendo La palabra De Dios Donde leímos Nos da un detalle Directo Jesús Está hablando Con un grupo Religioso De su pueblo Israel En ese tiempo Los fariseos Y Jesús Inicia diciendo En el capítulo 23 de Mateo Ustedes pueden Hacer todo Lo que esa gente Dicen Porque esa gente Se sientan En la cátedra De Moisés Todo lo que ellos Dicen es cierto Porque ellos Lo que transmiten Es la ley Aunque ellos Habían añadido Un sinnúmero De cosas Que no eran De la ley De Dios Pero ellos Lo que predican Es la ley Lo que ellos Enseñan Es lo establecido Por Moisés De parte de Dios Ustedes deben Hacer todo Lo que ellos Dicen Pero no Hagan Lo que ellos Hacen Porque ellos Tan solo Presentan Una cosa Pero realmente Detrás Son otra La palabra Del Señor Dice donde leímos Que ellos Antes Hacen Todas sus obras Para ser vistos De los hombres Ellos todos Como grupos religiosos Porque hay Diferente Tipos de apariencia Y en este caso En el contexto Bíblico Pues estamos hablando De una apariencia Religiosa Pero hoy Yo no quiero Solo hablar De apariencia Religiosa Porque hay gente Que ni religiosos Son Pero han caído En la pantalla Han caído En los estereotipos Se están escondiendo Detrás de una sonrisa Que esconde tristeza Pero voy a seguir aquí Para luego Más adelante Hablar de eso Porque sé Que el corazón De alguien Tiene que ser Restaurado Con esta palabra Porque hay mucha Gente que no sabe Hacia donde va Y no saben El hoyo Que se está metiendo Por no vivir Una vida plena Y una vida real Dice la palabra Del Señor Que ellos amaban Ser vistos Por los hombres Pues En otro contexto Y en otra palabra También el Señor Le dijo Cuando ustedes Den limosna No lo hagan Para que la gente Lo vea No lo hagan Para que la gente Se dé cuenta De que ustedes Son piadosos Religiosamente hablando El Señor Está hablando De este grupo Religioso Y está diciendo Que este grupo Era bastante Ortodoxo Pero estaba Había caído En lo que es La pantalla Había caído En lo que es Lo que se ve Por fuera Y por dentro Había algo Que se escondía Se escondían males Se escondía El legalismo Se escondía La hipocresía Incluso La palabra Hipocresía Es una palabra Que está muy ligada A una vida Que se ha sumergido En las apariencias Y si usted busca La palabra Hipocresía Por lo menos En ese tiempo Y en el contexto Bíblico La palabra Hipocresía Significa un teatro Armado Un teatro Donde en ese teatro En ese tiempo La gente tenía Que ponerse Unas caretas Escúcheme bien Porque esto es serio Porque hay mucha gente Hoy que tienen Una careta puesta Una careta Es un artefacto Que es como Un disfraz Donde se presenta Algo Que la gente No es Y en el caso Del teatro En el teatro Se presentaba La careta Y se hacían Conversaciones De diálogo Y se armaba Algo Que no era real Sino Una conversación Un diálogo Una presentación Para entretener A la gente Y ahora El Espíritu de Dios Me trae luz Sobre esto Porque hay mucha gente Que está viviendo De apariencia Para entretener A mucha gente Y para que la gente Diga algo de ello Esto es lo que significa Hipocresía Hay mucha gente Que habla de hipocresía Aunque ellos mismos Tienen una vida hipócrita Y están viviendo Vida de apariencia Pero lo fuerte De esto No es eso El fin especial De esta palabra No es ese El fin de esta palabra Es que alguien Tiene que dejar De vivir una vida Para entretener A los demás Alguien tiene que dejar De vivir para la gente Alguien tiene que dejar El patrón de vida Que el sistema De este mundo Los está exigiendo Porque hay mucha gente Que están viviendo No porque ellos Quieren vivir así Sino porque tienen Que llenar un espacio Para el sistema De este mundo Y si ellos No lo llenan Están atrás Están atrás No dan la talla No encajan Y esto se da En todos los ámbitos En el mundo En el evangelio En las iglesias En todos los contextos Es decir Que cualquier persona Que me esté escuchando Tiene que entender Que no estamos Llamados a vivir Para la gente Estamos llamados A llevarnos bien Con la gente Y en cuanto Dependa de nosotros A estar en paz Con toda la gente Y amar a nuestros prójimos Pero una cosa Es eso Y otra cosa Es vivir Para que la gente Se sienta bien Por lo que tú vives Cuando su patrón De vida Está matando Aún las propias Personas Que están dentro De ese patrón ¿Qué quiero decir Con esto? Que los sistemas Y estereotipos De este tiempo Son cosas Ficticias Son cosas triviales Que están trayendo Al corazón del hombre Un engaño Un engaño abismal Un engaño terrible Señor Dios amado Dice la palabra Del Señor Que ellos amaban Los primeros asientos En la cena Y la primera silla En la sinagoga Wow Esto se parece Bastante a muchos De estos días Que aman Los primeros asientos Por eso el Señor Recomendó En otro evangelio El Señor Recomendó Cuando ustedes Llegan a un lugar No traten de sentarse En la primera fila Es mejor que usted Se siente atrás Y que el dueño De la fiesta Le diga Ven Pósate alante Y no que tú Te sientes alante Y él te diga Que te siente atrás Porque a ti nadie Te mandó a sentar alante En este caso Ellos amaban Sentarse alante Y el caso De esto Era para ser visto Para ellos Presentar su bombo Para dar a conocer Que ellos Sí Y esto Que esto era Un grupo religioso ¿Qué tal si hablamos También de la gente Que no tiene que ver Con el mundo religioso Pero que en cualquier área De la vida Y en cualquier contexto Social La gente Está queriendo ser visto La gente Está queriendo Como que lo galardén Como que le presenten Como que la cámara Y el foco Esté sobre ellos Como que ellos sean Los del centro De atracción Y esto es algo De una raíz Del corazón Que se llama La vanagloria De este mundo Al hombre le gusta Ser el centro De atención Al hombre le gusta Eso Como que lo aplaudan Como que Se siente bien Pero es vanagloria Es parte De una vida Que quiere Solo Ser egoísta Una vida Que quiere Atraer Para sí mismo La atención Pero el caso No es ese Eso es otro tema Ese orgullo Y ese egoísmo Y ese deseo De los hombres De querer ser grande Pero aquí En este contexto La gente Quiere ser visto La gente Quiere ser alabado Bendito sea Dios Pero la palabra Del Señor Enseña Que a Dios Es que hay que alabar Y a Dios Es quien hay que agradar Y para Dios Es que hay que vivir Íntegramente Delante de Dios Y no para los hombres Por eso el apóstol Pablo Dijo Si yo todavía Viviera Para agradar A los hombres No sería Siervo de Cristo Una vida Plena Es una vida Que tiene que entender Que para poder vivir Completamente Satisfactoriamente Tiene que vivir Íntegramente Delante de Dios Tiene que agradar A Dios Tiene que en el secreto Ser lo mismo Que en público Y no debe depender De los estereotipos Del sistema Hoy en día Vemos mucho Muchas maneras En lo que la gente Está cayendo En la vida De apariencia Y un ejemplo De ello Son esos contextos Donde la gente Pertenece a la farándula En la farándula Hay muchísima gente Que tiene que presentar Una sonrisa Que tiene que presentar Que ellos están bien Aunque ellos Estén muriendo Por dentro Aunque ellos Se sientan Más cerca De la tumba Que vivo Pues ellos tienen que presentar Que todo está bien Pero se están muriendo Tenemos que entender Que dentro De ese contexto De la farándula De la música De la preventa De lo que tiene que ver Con la palestra pública Hay mucha gente Que tiene que presentarse Bonito Tiene que Incluso Mira Hago una colación Ahora Con la palabra Hipócrita Que tenía que ver Con una careta Y con el maquillaje Que la gente Tiene que ponerse ¿Cómo así Con el maquillaje? El maquillaje Tiene que presentar Una cara bonita Una cara linda Que se ve hermosa Pero esa gente Se está muriendo Por dentro Esa gente Solo está presentando Algo Que el sistema Le está exigiendo Que la televisión La está exigiendo Que la farándula La está exigiendo Y hay gente De esa Que se está muriendo Hay algo Que me impacta De esto Y es que Cuando esa gente Se dan cuenta Del vacío Que están viviendo Se ponen tristes Llega la depresión A su vida Porque ellos No están viviendo Plenamente Le hace falta Alguien en su vida Que es el único Que lo llena Todo en su corazón Se llama Jesucristo De Nazaret Cuando él llega Hay una vida Agradable Delante de Dios Cuando él llega Usted no tiene que Vivir para la gente Sino que usted vive Para agradar a Dios Y hay mucha gente Que hoy en día Se está muriendo Muriéndose En este sistema Que le exige Vivir conforme A los patrones De este mundo Hoy en día Las redes sociales También son parte De esto Porque en las redes sociales Ahora La gente Quiere tener Una marca personal La gente Quiere llamar La atención No sé Hasta qué sentido Y hasta qué punto Esto puede ser Malo O negativo Yo creo que En el sentido Vamos a decir De promover Algo De una superación Personal O de un negocio Pues está bien Hay una marca Esa marca es suya Esa marca no se lo puede Quitar nadie Pero en el sentido De querer Ser una marca Para que la gente Se enfoque en usted Y para usted vender Que usted está bien O que esa gente Está bien Aunque se estén Muriendo por dentro Y cuando más También lo hacen Por competencia Dios mío Que es lo que estamos Viviendo en este tiempo Y no tan solo eso Que ahora Esos mismos que están En las redes Están motivando A los que no están Todavía A ser ese tipo De personas A llevar ese tipo De contenido Para llenar un espacio Para llenar un espacio Pero si se preocuparan Por llenar el espacio De su corazón Que está vacío Porque le hace falta La vida Y la vida Es Cristo Jesús Porque le hace falta La presencia de Dios Porque no tienen paz Porque muchos de ellos No pueden ni dormir Si ellos entendieran Que ese es el espacio Que tienen que llenar Y deben de imitar En la vida Que es en Cristo Pues ellos Lloraran menos Pues ellos Usaran menos Estupefacientes Pues ellos Bebieran O dependieran Menos del alcohol Porque su vida Tuviera sentido Alguien me tiene Que entender En esta hora Que el Señor Quiere sanar Esos corazones Porque esos corazones No se sienten bien Yo lo pude sentir Orando eso Esos corazones No se sienten bien Y por esta razón Hace días Que tengo meditando En esta palabra Es que hay corazones Rotos Que están presentando Otra cosa Escúcheme bien Y mira que me quedo Aquí ahora En las redes sociales En las redes sociales Hay de todo Pero en las redes sociales Hay parámetros Y estereotipos Que la gente Tiene que llenarle A los demás Y yo me Me impactaba Ver un programa Que está colgado Aquí en la plataforma Que tiene que ver Con la pornografía Moderna Escucha bien Hoy en día Las personas Mayormente Las féminas Tienen que venderse En las redes sociales Pero es presentando Una vida de apariencia Usted no sabe Todo lo que se esconde En esas personas Por eso dije Hace unos minutos Que hay personas Que ya son influencers En este término Que ya influyen Sobre mucha gente Vamos a poner En el caso Que estoy hablando En el caso De las féminas Y ellas Como se Tienen que presentar Ya casi desnudas Porque el sistema Le exige eso Porque el pecado Está llegando Hasta aquí Pues las que van subiendo También tienen que hacer Este tipo de contenido Y tienen que poner Esa boca Media doblada Para crear sensualismo Y ponen la mirada Como ya usted sabe Que se la ponen Y no Y no es por Sentimiento propio Que ellos están haciendo esto No fue que se motivaron A hacerlo Fueron que vieron A otra Fueron que vieron A otra Que lo está haciendo Y para ella Encajar en este sistema Tienen que hacer El mismo contenido Que ellas están haciendo Escúcheme bien Pero no saben Que se están muriendo Por dentro Porque mientras usted Intenta satisfacer La carne Por dentro El vacío Se va agrandando más Alguien tiene que escuchar Esta palabra En esta hora Y alguien tiene que entender Esta palabra Escúcheme bien Hay muchas cosas Que se están escondiendo Detrás de las Figuras de este tiempo Hay muchas cosas Que se esconden Pero para eso Para eso El Espíritu Santo Está ministrando A través de su palabra Para sanar El corazón De una vida Que no Tiene que encajar En el sistema Tiene que recibir La presencia De Dios En tu vida Tú no tienes que Seguir triste Y presentando Esa sonrisa Mejor deja Que el que te hace Reír El que te hace Alabar su nombre El que te hace Sentir su gloria Te haga feliz Verdaderamente Y ya deja de tener Una sonrisa De payaso O sea Lo que un payaso Es que es bueno Que los payasos Verdad Están con los niños Ahí Haciéndolos reír Pero ese también Ese payaso Que tiene Su nariz Es rojita Y tiene su sonrisita Ese también Tiene que presentar Una sonrisa Que no es Posiblemente La que él Este viviendo Así como Un Ese reggaetonero Grabó Cuando se retiró Y encontró A Jesús En su vida Y él cambió Toda su vida Así como Él en ese tiempo Grabó Una canción Que se titula Payaso Porque él dice Que él era un payaso Él tenía que hacer Quedar bien Él tenía que presentar Que todo estaba bien Que le diera Que hicieran las cosas Como él la decía Pero en su casa Había un desastre En su corazón Había un desastre En su mente Había un sinnúmero De pensamiento Hasta suicida Pero él tenía Que presentar algo Porque él era un cantante Muy famoso Él tenía que presentar ¿Verdad? Una pantalla Pero se estaba muriendo Por dentro Cuanta gente Hoy en día No son como un payaso Y discúlpeme Si usted cree Que yo le estoy diciendo Payaso Yo no le estoy diciendo Payaso Yo le estoy diciendo Que los payasos Tienen que presentar Una sonrisa Muy alegre Aunque se estén Muriendo por dentro Pero déjame decirte Que para eso Es esta palabra Para que el Señor Entre en tu corazón Aleluya Para que él te sane Para que él te liberte Para que tú no vivas Según el esquema Y el patrón De este mundo Sino que él Entre su presencia En tu corazón Y tu vida Sonría Gente de este mundo Que están siendo Esclavos De lo que la gente Le manda hacer O la gente Quiere que Que usted haga Si usted no Si usted no toma alcohol Usted es un pariguayo Si usted no Si usted no entra En la juca Usted es un pendejo Usted está atrás Entonces Hay muchas Muchas personas Que caen en esto Porque que la presión Social Los lleva allí Si usted Usted vive en el barrio Usted todavía No No ha estado Usando este Estupefaciente ¿Cuándo es que lo usaste? Dice Porque que el sistema Está hablando a la gente Al propio mal Que lo está destruyendo Más aún Cuando ellos no quieren Morirse solos Ni sentirse solos En su propio mal Alguien tiene que ser libre Alguien tiene que entender Que si está escuchando Esta palabra Es porque Dios Quiere darte Una vida nueva Una vida plena Una vida real Yo quiero que alguien Me entiende En esta hora Una vida real Porque el contraste Entre la apariencia Y la realidad Es esto El cambio Por una vida verdadera Para dejar Una vida de pantalla Una vida Que solo por fuera Se presenta bien Ahora yo Yo quiero irme Unos minutos Y poquito Porque yo sé que Yo sé que Un poquito fuerte Y serio Yo quiero Ahora entrar En el contexto De Jesús Porque las apariencias No solo se viven En el mundo También en el ámbito Religioso En la iglesia Para que usted me entienda Jesús está hablando Mire que yo me basé En esta palabra Pero Jesús está hablando Directamente con un grupo Religioso Que tenía la palabra De Dios Tenían la ley Eran los doctores Los fariseos Y yo creo que No hay mucha diferencia Entre los fariseos Y muchos grupos Religiosos Hoy en día Suena fuerte Pero es así Escúcheme No me excuse tampoco Escúcheme bien Es palabra de Dios Dice el versículo 25 De Mateo 23 Hay de vosotros Escriba y fariseos Hipócritas Porque limpian Lo de afuera Del vaso Y del plato Pero lo de dentro Está lleno de robo Y de injusticia Fariseo ciego Limpia primero Lo de dentro Del vaso Y del plato Para que también Lo de fuera Sea limpio Cuanta gente Hoy En las iglesias Dentro del evangelio En cualquier denominación No están presentando Apariencia de piedad Ya Pablo se lo dijo A Timoteo Que muchos presentarían Apariencia de piedad Y se ve muy piadoso Y que hay dentro De ese corazón Y mira Que el corazón Solo es lo escudriña A Dios Yo solo estoy dando Una palabra En esta hora Revisa ese corazón Escúcheme bien Porque nosotros No estamos aquí Para crear pantalla O somos O no somos Tenemos que dar Un testimonio Dijo Charles Spurgeon Una vez Predique siempre Y hable solo Cuando sea necesario Alguien tiene que vivir Una vida íntegra Delante de Dios Alguien tiene que dejar De vivir de lo que se ve Para vivir de lo que es Realmente Por dentro Ese corazón El Señor Está hablando fuerte Contra los fariseos En ese tiempo Y hoy está hablando fuerte Contra la iglesia Que está viviendo Apariencia de piedad Que habla mucho Pero hace poco Que se ve blanca Y se ve sin mancha Pero la mancha Está por dentro Y el sucio Está por dentro Escúcheme bien Por favor Es tiempo de dejar Lo que es La pantalla Lo que se ve Lo de afuera Para poder vivir Una vida plena Y esa vida Solo se hace Para agradar a Dios Y usted Me va a escuchar ahora Porque Pedro Era un hombre Lleno del Espíritu Santo Un hombre Que era un hombre De Dios Pero nosotros Como hombres De Dios No estamos Exentos De caer En situaciones De hipocresía De situaciones De nosotros Hacer la cosa Incorrectamente Pedro en una ocasión Este hombre de Dios Lleno del Espíritu Este hombre Se cayó En hipocresía En una ocasión Cuando estaba Con los judíos Y cuando se sentaba Con los gentiles Él estaba tranquilo Pero cuando los judíos Llegaban Se sentaba Con hipocresía Y dice el apóstol Pablo Lo tuve que reprender Si al hombre de Dios Al hombre de Dios Porque hay gente Que no se le puede decir Nada ahora Pablo reprendió Al apóstol Pedro Y dijo Pablo Y aún Bernabé Cayó En la hipocresía Que estaba viviendo Ese grupo de hermanos Porque los gentiles Verdad Para ese tiempo Los judíos creían Como también se entendía Que no eran del pacto Que ellos eran Unos pecadores Que ellos eran Unos paganos Pero dice la palabra Que Dios le dijo a Pedro Lo que yo limpié No lo llames tú común Y Dios estaba haciendo Una nueva creación Con los gentiles Ya no habría Ni judíos Ni gentiles Sino una iglesia santa Delante de Dios Que por la fe en Cristo Viviría una vida agradable Delante de Dios Pero Pedro Se sentaba Con hipocresía Y aún Bernabé Cuando los judíos Llegaban donde los gentiles Porque había judíos Que todavía No concebían Que Dios Estaba Bendiciendo Al pueblo gentil Que Dios Tenía planes Como él lo había Profetizado Llamaré Pueblo A gente Que no me Conocía Ellos Todavía no Le cabía Esto en la mente Y ellos Querían incluso Que ellos Judaizaran Que ellos Entraran Al judaísmo Y Pablo Le dice a Pedro Ay esto Y está fuerte Porque no solo A Pedro Se lo van A decir Ahora Yo creo Que hay una iglesia En este tiempo Que esta palabra También Tenemos que Asimilarla Pablo le dijo A Pedro Pero tú Quieres que los gentiles Tú lo quieres Enseñar A judaizar Y tú vives Como un gentil Escúchame bien Hay gente Que quiere Que los de afuera Sean cristianos Y ellos Son cristianos Y están viviendo Como los de afuera Alguien me está entendiendo Ay Padre amado Alguien está entendiendo Lo mismo que los fariseos Ustedes ponen Cargas pesadas Que nadie Nadie puede llenar Ustedes tampoco Lo hacen O sea Tenemos que dejar La apariencia de piedad Tenemos que dejar Ese Ese parámetro Humanista Y religioso En el que nosotros somos Por lo que nosotros Entendemos Y presentamos Dios está buscando Un corazón Que le adore Un corazón Que le agrade Le dijo Jesús A los fariseos La prostituta Y los publicanos Van delante de ustedes En el reino de los cielos Alguien tiene que entender Esta palabra Porque Dios está hablando Al corazón Si Porque las apariencias De ahí que salen Del corazón Y ese es el problema Que Dios quiere sanar Una vida Que tiene un corazón No íntegro Una vida Que tiene un corazón No viviendo plenamente Sino dependiendo De los estereotipos De este mundo Sea religioso Sea mundanal Alguien tiene que ser libre Alguien tiene que ser sanado De esto Vine con esta buena noticia De DCDR Dejando una vida De apariencia Una vida de pantalla Alguien tiene que sacudirse Alguien tiene que dejar Alabanza al que vive De vivir para la gente Y empezar a vivir Para Dios Empezar a agradar a Dios Y en cuanto dependa Y en cuanto dependa de ti Estar bien Con los hombres Dice la escritura Alguien tiene que ser sanado Y yo quiero orar En esta hora Para que el Espíritu de Dios Te haga vivir Una vida real Porque que incómodo Es vivir una vida Que no es Usted no sabe Lo que es eso Porque que usted Se esté escondiendo Detrás de algo Que usted no es Es que yo creo Que lo que no es real No sirve Es decir Que la vida De quien se esconde Detrás de un parámetro O estereotipo Pues no sirve No está viviendo Bendito sea el Señor Alguien tiene que recibir El toque del Espíritu de Dios A través de esta palabra Yo quiero orar En esta hora Para que el Señor Trate contigo más Y ministre a tu vida Y tu vida sea transformada Como yo sé Que lo hará Padre en esta hora Te doy gloria Y te doy honra Por las personas Que han escuchado esta palabra Dios mío Se hayan detenido un momento O hayan llegado A este momento Yo te doy gloria Por esa vida Hay algo que se está operando En los corazones Esta palabra es para el corazón De alguien Esta palabra es para la vida De alguien Que no está viviendo plenamente Que está viviendo hipócritamente Incluso no es voluntariamente Muchos que lo están haciendo Sino que han caído en esto Alguien tiene que ser libre Alguien tiene que ser sanado En el nombre de Jesús Alguien tiene que ser restaurado Alguien tiene que vivir Para la gloria de tu nombre Dice tu palabra Si ustedes comen o beben O hacen otra cosa Háganlo para la gloria de Dios Y no para los hombres Señor Ayúdanos a vivir Una vida que te agrade Una vida en espíritu Y en verdad Que te adore solo a ti Una vida que bendiga tu nombre Y una vida íntegra Delante de ti Que lo que nosotros seamos Sea lo que tú quieres Que nosotros vivamos Señor Glorifícate en esa vida Que están heridas Hay gente que están en depresión Están mostrando una sonrisa En las redes Pero están en depresión Están tristes El Espíritu Santo Está para sanarte Está para libertarte Y si tú le entregas tu fe Tu mente y tu corazón Él te va a dar una vida verdadera Él te va a dar una vida plena Alguien tiene que entenderlo Alguien tiene que sacudirse En esta hora En el nombre de Jesús Y ser transformado Por el Señor Hay vidas Que están presentando Unas cosas Pero lamentablemente Se están muriendo por dentro A ti Dios quiere hablarte A ti Dios quiere sanarte A ti Dios quiere transformarte Para su gloria El Espíritu de Dios Está dispuesto Señor yo te pido Que tú lo hagas Dios amado Que tú lo hagas Aún esa vida Que están dentro de la iglesia Señor que solo viven Para cumplir con los hermanos Para cumplir con el pastor Para llenar requisitos Humanos Padre Es tiempo de sacudirse De esa vida mentirosa Ay Padre amado De esa vida de falsedad Dios de gloria Es tiempo de vivir Sinceramente Para ti Una vida llena Del Espíritu Santo Con un testimonio De integridad Delante de ti Y delante de los hombres Porque para ti He sido creado Para adorar tu nombre Padre gracias Por este tiempo te doy Y gracias por esas vidas Que han sido tocadas Y tú vas a seguir Obrando en ello En el nombre Poderoso de Jesús De Nazaret Padre gracias Para tu gloria Dios te siga bendiciendo En esta hora Damos gloria a Dios Podemos traer una palabra De parte de Dios Desde cápsula De restauración Una buena noticia Bendito sea el nombre De Jesús Te recordamos Que si aún no te has suscrito Pues te suscriba Que puedas activar Las notificaciones Y que tú puedas Escuchar la palabra De Dios Y los diferentes programas Que estamos trayendo Para la gloria Del Señor Si deseas unirte Y colaborar también Con el canal La opción está ahí Es voluntariamente Es para que la obra De Dios Siga creciendo Pero nosotros De todo modo Seguiremos Adelante En el nombre De Jesús Contamos con tu apoyo También Con tus oraciones Dios te bendiga De una manera especial Esto fue Buena Noticia Desde cápsula De restauración Dios te guarde